Chup, chururup, chup, churururururururur Chup, churururup, chup, churururururururur He oído que hay una pelea en el barrio Y por supuesto yo no me la voy a perder Vayan llenas esos cerdos de la que hemos preparado Hoy no les servirá de nada correr El Mississipi de sangre va a correr por las calles Música Siempre que cae la noche me envergo sangre La luna llena me domina y me vuelvo un animal Si no, tal vez debería reformarme Pero ya es demasiado tarde para cambiar El Mississipi de sangre va a correr por las calles Subtitulado por Jnkoil